bueno a todos bienvenidos hoy bien últimamente he visto varios comentarios en mi canal diciendo que se ha suscrito a este canal pero más tarde youtube le quedaron a mi canal entonces esta persona tenía que suscribirse de nuevo a mi canal entonces desde aquí quiero decirle a todos a estas personas lo siento por la molestia porque se ha visto que la mayoría de mi vídeo es muy sensible el tema que yo he hablado no entonces a youtube o la fuerza que está detrás de youtube no le gusta entonces presiona persigue de esta forma incluso últimamente los datos de mi canal ha bajado sabemos que normalmente a lo largo del tiempo se sube pero realmente se baja que no es una cosa normal no sin embargo todavía considero youtube como una plataforma e interesante para nosotros por lo menos todavía nos permite subir vídeos así porque por ejemplo en el comentario hay mucha persona con diferentes opiniones que podemos intercambiar hablar y mejorar creo que es una cosa muy buena para para nosotros pero sin embargo hay dos tipos de comentarios que no permito que existe en mi canal uno es la propaganda del partido comunista chino porque yo he hecho todo posible para realmente aclarar la verdad y luego vienen personas a dejar la propaganda del partido comunista chino lo siento no les permito el otro es insulto eso tampoco si tú tienes una opinión diferente no pasa nada déjalo aquí lo intercambiamos hablamos tranquilamente no pasa nada que seamos respetuosos el insulto lo siento tampoco les dejo pues últimamente hay varios comentarios hablar del caso del ese científico chino que estaba en sas unidos también quiere que yo hable un poco sobre este asunto no me enteré me enteré de ese caso hace tiempo la semana pasada pero yo he estado esperando que salgan más pruebas más más información hasta el día de hoy me doy cuenta de que no hace falta esperar más porque justamente la estrategia es a lo largo de tiempo que la gente se olvide de esto que se reduzca la importancia de este asunto entonces casi podemos asegurar que no va a salir más información pues el científico chino se llamaba liupin pues dicen los medios de comunicación que él estaba al punto de hacer hallazgos muy significativos sobre el coronavirus se embarca en un momento tan crucial murió en un chino llamado guhao es el sospechoso que le mató a liupin en su chalet pero lo he pensado sobre todo hay cuatro puntos la verdad que yo no puedo entender que no es normal el primero el sospechoso guhao le mató a liupin pero se suicidó en el coche que estaba como 90 metros a su chalet esto no es normal dice la policía la investigación era por amor bueno si guhao le mató a liupin para proteger su amor o sea para su beneficio personal y porque se suicidó a él mismo o sea al matar liupin era para ensayar su coraje para matar a él mismo esto no es nada lógico no el segundo la información de esa novia en común o sea novia compartida dice que es por triángulo amoroso entonces un caso o sea una cosa tan importante que todos los medios de comunicación en el mundo están hablando de esto pero no se ve la información de esa mujer no hay cuál es su identidad quién es ella cómo se llama dónde está que no hay información por eso el triángulo amoroso no lo creo que siempre juega con esto el tercero sus piscinos según sus piscinos cuando murió liupin sus piscinos no sabían nada porque estaba todo muy tranquilo y dicen sus piscinos que liupin estaba casado con su mujer y liupin su mujer son personas muy tranquilas educadas personas muy buenas entonces en este caso podemos creer que liupin tiene relación con otra mujer y además dice la universidad donde estaba liupin que es una persona muy inteligente extra extraordinaria entonces esa noticia hay un choque no y el cuarto porque los investigadores los medios de comunicación y la policía pueden sacarle el resultado tan rápido dice que este caso fue por triángulo amoroso si hay tantas preguntas por quién puede llegar la conclusión tan rápidamente a lo mejor todo esto está planeado no según el piscino si no se enteró de nada sobre esto podemos decir que no era un excelente no se gritó no así hicieron ruido entonces tienen que ser muy profesional tienen que ser como todo está como planeado sobre este tema se ve la infiltración del partido comunista chino fuera de china en otros países en los países democráticos sabemos en china para matar a una persona tan fácil para robar sus órganos tan fácil pero fuera de china también se puede lograr de una forma silenciosa de una forma profesional claro sobre este asunto nosotros no tenemos pruebas directas lo que estamos hablando es como pensar a través de nuestro conocimiento básico igual que el tema de la sustracción forzar órganos a la gente viva en china es imposible encontrar una persona que le robaron el corazón y dice mira me robaron el corazón eso es imposible pero sin embargo podemos estudiar los datos publicados en china también muchas muchos investigadores independientes con sus estudios todo esto también las personas que sufrieron la persecución en la persecución en china entonces podemos asegurar que este está pasando en china sobre el tema de la infiltración del partido comunista chino fuera de china en otros países sabemos que desde el principio me estaba amenazando insultando y ahora veo que ha cambiado su estrategia lo que hacen es difundir un vídeo con la voz modificada sin salir la cara pidiendo que el presidente de españa pedro sentencia para meterme en la cárcel en españa desde aquí voy a transmitir una información muy clara si algún día yo me encuentro en la cárcel de españa entonces en este mundo hay un país democrático menos que es el país españa y hay una provincia más del partido comunista chino que es la provincia de españa muchas gracias hasta la próxima